hola amigos buenos días son las vamos a ver qué hora es el reloj de la bicicleta vamos a ver qué son las 9 y 45 minutos a ver que le dé el sol vamos a ver ahí 9 45 minutos 28 grados del 18 de agosto de 2024 estamos a domingo y estamos como podéis ver estamos en nuestro mítico puerto de los ventiladores aquí en el camino de ben ali ese rodaje de 30 kilómetros místico que nos lleva hacia allá nos lleva hacia el lugar aquel donde está la frase esa mítica de que para llegar a para llegar al alba para llegar al alba hay que pasar por el camino de la noche o algo parecido que para llegar a la luz primero hay que pasar por la oscuridad allí volveremos a hacer esta ruta en esta preparación volveremos a hacer esta ruta de los 30 kilómetros mítica y volveremos a grabarla como tantas veces lo hemos hecho y ahora acabamos de hacer acabamos de hacer hoy pues vamos a analizar el entrenamiento y luego pasaremos a contar historias vamos a analizar el entrenamiento en el reloj no sé si se verá porque estoy aquí yo tapando el sol y esto me molesta bastante porque es que no sé si vamos por la otra parte a ver a ver si allí se ve mejor no lo sé no sé si se verá mejor la cuestión es que vamos 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 a guardar el entrenamiento vamos a guardar el entrenamiento guardar una hora 54 minutos de bicicleta ay 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 se ve mejor mira 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 el anillo que llevo el anillo de poder el anillo de poder ya me ha dado la primera lección me ha dicho esta mañana cuando me levantado que tenía que haberme ido a dormir a las 11 de la noche no a las 12 y media como fui ayer haciendo cositas y preparando nuevos proyectos me dijo tenías que haber dormido una hora y media más tenías que haberte dormido a las 11 me despertaba a las 6 de la mañana ya va dándome información ya va dando mi información yo ya lo sabía pero el anillo me lo recuerda bueno hemos hecho 41 kilómetros vamos a buscar las estadísticas una hora 54 importante 121 pulsaciones de media 142 de máxima 121 pulsaciones a 21 kilómetros por hora y hemos subido hemos ascendido 969 metros y ahora son las 9 48 bueno al final la enseñanza del entrenamiento de hoy es que ha sido un rodaje de fortalecimiento suave ayer para comparar las pulsaciones ayer hicimos un rodaje corriendo 15 kilómetros a 117 pulsaciones 4 45 el kilómetro 4 45 el kilómetro de ritmo corriendo y hoy hemos hecho a 121 pulsaciones una hora 54 minutos hemos llegado aquí en una hora 54 minutos subiendo casi mil metros qué significa esto pues significa que arreglo a mis pulsaciones yo ayer hice un rodaje suave por bajo de 120 rodaje suave el 120 es lo que marca la diferencia entre fortalecimiento y suave hoy 121 estamos en fortalecimiento dos horas de fortalecimiento pero para el corazón no para las piernecillas las piernecillas en la bicicleta tienen que hacer más esfuerzo pero no es un problema lo hacen y ya está lo importante es que le hemos metido dos horas de fortalecimiento suave al corazón 121 pulsaciones si fuéramos por bajo de 120 ya sería suave suave entonces como os dije ayer estamos en almíbar podríamos haber ido a 125 pulsaciones de media subiendo el puerto de los ventiladores hubiéramos llegado aquí a lo mejor cinco minutos antes pero eso ya lo haremos eso ya lo haremos en este entrenamiento mismo porque este entrenamiento nos venimos aquí y ahora ya va a la parte un poco mística de este entrenamiento nos venimos aquí este fin de semana que comenzamos la preparación específica porque este mismo entrenamiento que hemos hecho hoy estas dos horas para llegar hasta aquí arriba una hora 54 sabemos que si hacemos menos de dos horas estamos bien de fondo en bajos también hay que decirlo no tiene nada que ver con si le metemos caña como responde el cuerpo pero en bajos estamos de categoría por todo el entrenamiento que llevamos de todo el verano de las preparaciones de la vuelta a la neto de la carrera está de oro el de todo el entrenamiento de fondo que llevamos desde la peña golosa atrás entonces estamos muy bien en bajos por esto hemos subido aquí en una hora 54 minutos a 121 pulsaciones eso significa que tenemos mucha base y ahora podemos comenzar a trabajar con esa base que tenemos estos próximos 23 meses y medio para el maratón de valencia esto es enseñanza práctica esto es enseñanza de entrenamiento pero ha venido un poco la enseñanza espiritual y el motivo por qué nos venimos aquí porque no es para hacer sólo este entrenamiento físico de una hora 54 a 121 pulsaciones no es sólo por eso nos venimos aquí y esta es realmente la parte importante de este canal y de este vídeo y de estas enseñanzas que digo yo nos venimos aquí a buscar la parte espiritual la parte mística la parte de como dice la canción de de antonio vega el sitio de mi recreo venimos aquí al sitio de nuestro recreo silencio brisa y cordura dan aliento a mi locura hay nieve hay fuego hay deseo en el sitio de mi recreo bueno pues esta locura que tenemos nosotros de correr y de ir en bicicleta y de estar ayer por la tarde un sábado por la tarde de feria estar ella haciendo dos horas y 22 minutos de gimnasia de fortalecimiento para hoy tener las piernas tonificadas vale para obtener las piernas de categoría esta locura que tenemos nosotros está basada en todo esto está basada en la mística de venir aquí el fin de semana que comenzamos la preparación del maratón de valencia y del maratón de montaña de mallorca pero sabiendo que dentro de tres meses y una semana la semana antes del maratón de valencia vendremos aquí también ese domingo ese domingo mítico de la semana anterior a un maratón vendremos aquí haremos este mismo rodaje y aquí empieza todo y aquí terminará dijéramos el último entrenamiento dijéramos de entrenar porque luego ya la semana de descarga es un poco como dejarse llevar pero el último entrenamiento d lo haremos aquí ese domingo y vendremos de hacer el sábado nuestros míticos 15 kilómetros a ritmo de maratón en en el circuito de los ajos ya lo tenemos todo planificado ya está todo en la cabeza y todo en papeles escritos lo que vamos a hacer de aquí a los próximos tres meses y medio pero no podemos dejar que esos papeles y esos entrenamientos dijéramos metódicos y y de científicos de los estudios realizados y de la experiencia vale todo esto que tenemos de 30 años corriendo casi que llevamos lo aplicamos a los entrenamientos pero no podemos dejar que todos estos conocimientos no nos dejen ver los árboles no nos dejen ver el bosque porque el verdadero bosque el verdadero bosque de 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 ben ali de la sierra de enguera de 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 los montes de urbión que estuvimos el otro día el verdadero bosque no es las 121 pulsaciones que acabamos de hacer y este entrenamiento de una hora 54 y lo que hagamos dentro de tres meses y una semana cuando vengamos aquí el verdadero bosque y lo verdaderamente importante de estos entrenamientos es la motivación y la ilusión que nos lleva a venirnos hasta aquí y que nos hará venir dentro de tres meses y una semana y que nos hará venir aquí a hacer el entrenamiento este los 30 kilómetros de ben ali que nos iremos por allí por los ventiladores aquellos todo esto es lo verdaderamente importante que nadie se lleve a engaño y que nadie se haga bajas mentales con todo esto de las pulsaciones los ritmos bla 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 las marcas y todo esto va a decir una palabra no voy a decir porque realmente esto es la motivación es un poco la ilusión es lo que lo que ilumina el camino son las luces son las luces del camino todo esto todo esto de las pulsaciones la alimentación aquí llevamos aquí llevamos dátiles hoy llevamos también que llevamos llevamos un plátano aquí también se ha hecho negro del sudor esta alimentación natural que digo yo que podemos permitirnos hoy porque vamos en fortalecimiento suave y ahora nos comeremos el plátano y nos comeremos unos dátiles y nos bajaremos para abajo y cogeremos agua en enguera nos tomaremos una cápsula de sales minerales bueno un poquito no hace falta hoy llevar geles morten y bebida morten y todo esto porque el ritmo que vamos y el entrenamiento que es no hace falta entonces podemos permitirnos el lujo de tomarnos un plátano y tal y cual entonces todo esto de la alimentación la suplementación de los geles y todo esto las zapatillas y todo bla 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 no toda esta historia de pulsaciones y todo está de categoría porque como ya he dicho son las luces que iluminan el camino y hacen bonito el camino y motivan y te compras unas zapatillas y te compras unas mallas y te compras unos pantalones y una camiseta especial pero esto que tenemos aquí este camino este camino que recorreremos de 30 kilómetros esas mañanas que nos levantaremos de fin de semana a las 5 de la mañana para para hacer este entrenamiento todo lo que nos queda por hacer aún esas series en en los ajos esas series esos ritmos de maratón esos rodajes en en largos por montaña en el mont cabrero que nos quedan de la semana que viene esos esos rodajes en bicicleta que nos iremos a navalón y a la serra groso y todo esto que vamos a hacer todo esto es la metáfora de este lugar vale este stop que hay aquí no significa un stop cualquiera es un stop que dice que aquí comienza todo y aquí un poco también terminará todo dentro de tres meses y una semana cuando sólo quede una semana para correr en el maratón de valencia y hagamos hecho que hayamos hecho todo el trabajo que tenemos por delante todo lo que está escrito en los papeles todo lo que tenemos de la experiencia para llegar el día de a la hora h en perfectas condiciones cuando hayamos hecho todo esto al final lo que quedará lo que quedará es que estaremos en buena forma estaremos mejor que ahora evidentemente estaremos mejor que ahora en altos porque en bajos estamos ahora full estamos de categoría estaremos mejor empujaremos para arriba el ritmo aeróbico vale empujaremos para arriba para poder sostenerlo el día del maratón evidentemente hará menos calor por lo tanto las pulsaciones bajarán será más difícil sacar una media de 121 en la subida esta y si vamos a 121 iremos mucho más rápido vale porque hará más frío y porque el cuerpo rendirá mejor con esas temperaturas a ver qué hora es las 9 58 tenemos de grabación hasta las 9 y 12 minutos eso está bien ya tenerlo controlado porque la cámara no tiene reloj pero yo sé que la batería dura 27 minutos entonces esta es un poco la enseñanza de de este vídeo no que las competiciones que tenemos las competiciones que tenemos por delante como dentro de tres semanas el desafío urbión allí en los montes de urbión es como parte de este camino es el camino y es lo que hay que disfrutar esto es lo que hay que disfrutar este 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 entrenamiento luego vendrá luego vendrá el gran fondo de bicicleta alberto contador que será también una pasada y será una cosa nueva para mí correr un gran fondo de estos también será parte del entrenamiento será como un rodaje de fondo en bicicleta igual que los montes de urbión será un rodaje de fondo corriendo a buen ritmo mirar mirar qué ruido hace el ventilador que se mueve a veces hace ruiditos por esto es un lugar mágico porque hay se siente se siente aquí hay energía y venimos aquí a esto a cargarnos de energía para estas carreras que vienen por delante para estos momentos mágicos que queremos vivir pero sobre todo sobre todo es la mística del lugar la mística de de qué empezamos aquí y tenemos por delante un largo camino porque van a pasar los meses rápidamente y luego ya nos pondremos a trabajar el 1 de septiembre y todo irá como digo yo sobre carriles vale porque tenemos muy enfilado el entrenamiento y tenemos muy claro lo que queremos hacer y la semana que viene el lunes la semana que viene empezamos un entrenamiento haremos un entrenamiento largo por montaña a la siguiente haremos un entrenamiento largo en bicicleta a la siguiente es la carrera de urbión luego lo tenemos todo bastante medido hasta el hasta correr el medio maratón de valencia que lo correremos a ritmo de maratón subiendo la distancia de esta de maratón empezaremos con 10 kilómetros esta semana luego pasaremos a 13 luego haremos 15 luego haremos 21 iremos progresando en el ritmo de maratón iremos progresando en las series todo será como una como una pirámide que irá subiendo para arriba cuanto más rápido vayamos cuanto más rápido vayamos más tendremos posibilidades de conseguir el objetivo de marca pero sin olvidar que esa pirámide que estamos empezando a montar hoy aquí está basada en en esto no en disfrutar del camino no en la cumbre del camino no en el punto donde está la pirámide donde termina la pirámide ahí eso es una cosa así de pequeña que sólo estás ahí durante unos segundos como durante una cumbre de una montaña es cuando entras en meta el maratón o la carrera o lo que sea entras en meta consigues el objetivo y ya estás bajando ya estás pensando en el siguiente proyecto como por ejemplo ayer por la noche que hoy comenzamos este proyecto ayer y ya me llegaron unos audios de unos amigos para un proyecto nuevo cuando terminemos esta historia del maratón de valencia no bueno y estuvimos ahí metidos en el proyecto este y explicando un poquito lo que podíamos hacer no entonces esta historia me vengo aquí porque es como una rueda vale como los ventiladores que ruedan es una rueda infinita detrás de un proyecto viene otro pero estamos aquí estamos en ben ali estamos en este camino y venimos a llenarnos de energía esto es es complicado de explicar pero la gente que lo que lo vive es fácil de entender porque no es el objetivo el objetivo lo vuelvo a repetir son las luces del camino es esto es el camino lo que por esto nos venimos aquí un domingo por la mañana por esto nos hemos levantado esta mañana a las seis de la mañana y nos fuimos a dormir ayer a las doce y media cuando teníamos que habernos dormir a las once porque ya estábamos con el próximo proyecto entonces al final tenía que haber dormido más tenía que haber dormido más hora y media más según nuestro amigo el anillo de poder pero el proyecto próximo ya está dándole vueltas a la cabeza y esto es la enseñanza la enseñanza es que nos venimos aquí a comenzar una historia con la ilusión de hace no sé casi 30 años cuando comenzamos a correr cuando preparamos el primer maratón allá por el año 96 pues la misma ilusión tenemos de preparar este maratón de valencia una preparación diferente con rodajes largos por montaña con carreras de montaña con rodajes largos en bicicleta bueno una preparación diferente a la que hacíamos antes que era más correr 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 pero con la misma ilusión y todo viene de aquí de qué es decir disfrutar disfrutar lo que hacemos disfrutar este camino disfrutar este momento disfrutar este lugar recoger las energías saber qué si llevamos todo este tiempo corriendo y seguimos motivados y estamos ya pensando en el próximo proyecto es porque amamos lo que hacemos no amamos el resultado amamos lo que hacemos por lo tanto si el resultado viene al final de los próximos tres meses y medio y se consigue el objetivo mejor dicho el objetivo es el camino esto está bien dicho porque el objetivo se va a conseguir que es disfrutar del camino luego el resultado es como la guinda del pastel vale pero el pastel ya te lo has comido todos los días en nuestros entrenamientos y hoy empezamos aquí con nuestra bicicleta a comernos este pastel que nos llevará pues en tres meses y una semana a volver a estar aquí otra vez con los datos son importantes son datos que nos dan información de el entrenamiento de las condiciones en las que estamos de la temperatura que hay bueno son datos que dan información precisa y importante para conseguir el resultado pero que los árboles nos dejen ver el bosque que estos datos no nos cieguen y no se conviertan en la obsesión ni que la alimentación se convierta en la obsesión ni que nada se convierta en la obsesión la única obsesión es disfrutar de lo que hacemos esto sí que es una obsesión buena estar involucrado en lo que haces y disfrutar tanto un entrenamiento en bicicleta de dos horas como la carrera que correremos en los montes de urbión como el gran fondo alberto contador como la media maratón de valencia como el maratón de valencia como el maratón de montaña de de mallorca vale disfrutar igual disfrutar por igual las series de los ajos los ritmos controlados de los ajos los rodajes por la quintana la presa de bellús el camino de ben ali todo es parte de esta historia todo es todo es el objetivo esto es la frase todo es el objetivo el objetivo no es la marca esto sería muy poco para mí si el objetivo fuese sólo la marca no estaríamos aquí ya no estaríamos aquí ya el objetivo tiene que ser y esto es lo que cambia la perspectiva de una preparación de maratón el objetivo tiene que ser que cada día que salgas a entrenar sea un disfrute y esta es la enseñanza final de este vídeo y por eso nos hemos venido aquí a disfrutar a amar lo que hacemos a sentir estos lugares al sitio de nuestro recreo cuando conviertes este entrenamiento cuando conviertes cualquier entrenamiento de estos próximos tres meses en el sitio de tu recreo en el momento de felicidad del día en lo que te transmite la alegría y las ganas de vivir y las ganas de seguir luchando cuando conviertes esto en una preparación de maratón entonces la preparación de maratón a mí me hace gracia cuando dicen la gente a la preparación de maratón es muy dura tal estoy tal para mí la preparación es un paseo en barca es es lo mejor del mundo lo que es duro es levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar esto sí que es duro esto es duro pero hacer una preparación de maratón es lo mejor del mundo es el placer absoluto es lo que nos hace sentir vivos es como subir a las montañas no para mí está al mismo nivel siempre lo digo un entrenamiento en los ajos a ritmo de maratón está al mismo nivel que estar por los montes de urbión ya sé que los montes de urbión son más bonitos y que el rodaje este que hicimos el otro día de reconocimiento con rafa españa es un vídeo que la gente lo ve y dice wow qué lugares más espectaculares yo también me fui con esa percepción de que habíamos estado en unos lugares increíblemente bonitos pero el alma el alma tiene que tener claro que cada día estés donde estés tiene que ser bonito tienes que tú hacerlo bonito aunque el circuito de los ajos no sea los montes de lo que sea pero si tú lo sientes y lo vives y llamas lo que haces haces que eso sea bonito es como cuando te enamoras tú no miras no miras los defectos de la otra persona miras las virtudes y mirar las cosas buenas entonces es estar enamorado de lo que haces es como dicen el amor es ciego el amor es ciego pero no tonto entonces esto es lo que hay que ser estar enamorado de lo que haces cuando estás enamorado de lo que haces todo es fácil por esto esta preparación de maratón va a ser de las mejores que vamos a hacer en nuestra vida o la mejor porque vamos a preparar un maratón de asfalto y un maratón de montaña comenzamos comenzamos hoy aquí a las 10 y 10 minutos con un día espectacular con calor con el sol dándonos pero ya no un calor extremo como los como cuando nos fuimos a jaca que hacía y un calor de muerte nunca había pasado tanto calor en un camping en mi vida y encima estaba lleno de moscas todo la verdad que fueron unas horas duras el antes de la carrera y y no fue fácil no fue fácil ahora estaba pensando y digo si llego a ir yo solo si llego a ir yo solo allí a jaca y me encuentro ese calor y no estoy con la historia esta de la grabación y nada iba a escogerse llegar allí y diría me voy a los pirineos para arriba me voy al sitio algún y bon ahí arriba donde seguro que se está un poco más fresquito porque es que realmente en el camping no se podía estar y esto pues bueno evidentemente ese calor de extremo afectó afectó al resultado de la carrera en cuanto al ritmo pues es una hora corriendo estuvimos una hora dos minutos corriendo yo creo que si no hubiera hecho tanto calor hubiéramos hecho un poco menos no la posición porque la posición hubiera sido la misma pienso yo pero sí que hubiéramos sido un poquito más rápido y esto es la enseñanza que os estaba contando todo este rollo que se está contando que al final el ritmo si el ritmo es el objetivo estás estás jodido igual que el reloj porque el reloj pasa y sabemos que nos quedan prácticamente un minuto de grabación entonces ya me estoy despidiendo si sólo piensas en el resultado en el reloj en la marca estás jodido porque te puede salir un día como que salió en jaca y se echa todo a perder pero si estuvimos allí en jaca aguantando esa calor y estuvimos disfrutando de la carrera y disfrutando de el verdadero trofeo que fueron los regalos que me trajo el amigo jose de pamplona si estuvimos allí disfrutando de esto es porque estamos enamorados de lo que hacemos no sólo del resultado vale y aguantamos esto el calor el frío lo que sea y esto es el resumen final que aquí hoy en este lugar mítico comenzamos volveremos dentro de y algunas veces más volveremos en la preparación aquí pero nos llevamos con nosotros este lugar a xativa ahora bajamos soltando piernas guardamos el entrenamiento lo hemos guardado y ahora hacemos otro entrenamiento para abajo ya soltando piernas ya no es entrenamiento ya no es rodaje de fortalecimiento esto ya es soltar piernas esta casa una horita y una horita por ahí y nos llevamos toda esta energía de aquí este lugar para comenzar la preparación y volveremos la semana antes del maratón con todo el trabajo hecho a volver a recoger la energía de todos los entrenamientos y esto es la parte mística de la preparación que no sólo entrenamiento que es parte espiritual también es como una pequeña ofrenda a las montañas y como una pequeña bueno esto es como un altar vale en el que los cruzados pues preparan sus armas y hacen esas ofrendas a las montañas y para mí esto es la parte espiritual de de una preparación de maratón estos lugares por los que pasaremos entrenando los 30 kilómetros estos míticos que haremos también y esto viene con nosotros esto tiene que venir con nosotros porque si la maratón sólo son datos y sólo son pulsaciones y ritmos eso es una mierda hablando claro la maratón es esto tenemos aquí la maratón es lo espiritual la maratón es todos estos momentos que vamos a vivir en los próximos tres meses cada día después de trabajar a entrenar y los fines de semana a disfrutar de los entrenamientos las zapatillas mágicas otra preparación de maratón que comenzamos en agosto vamos a disfrutarla vamos a a sentirla vamos a contarla aquí en este canal nos vamos para casa nos vamos para xiativa soltando piernas nos vemos en el siguiente vídeo espero que la enseñanza de este vídeo haya quedado como que la maratón no es sólo números no es sólo datos no sólo ritmos